Estimadas compañeras, estimados compañeros, en estas fechas en que la humanidad hace un espacio para la reflexión, para reordenar las prioridades en la vida, para reencontrarnos con la esencia del bien ser, me es especialmente emotivo saludar a las maestras, los maestros, directivos y personal de apoyo, activos y jubilados que permanentemente demuestran que sus convicciones, pertenencia e identidad sindical son inquebrantables. Las fiestas decembrinas nos hacen el llamado ancestral a rememorar las enseñanzas de valores que distinguen a nuestro gremio, la unidad, la fraternidad y la solidaridad, valores que se viven en el ejercicio de la profesión docente, la más generosa y demandante, porque sin ella no hay sociedad que se preserve. O ayudar a que cada alumno construya su ruta de vida y en colectivo el desarrollo de la nación, nos plantea desafíos cotidianos que estrechan nuestros vínculos gremiales. Hace dos años, en el lejano oriente, se inició la más grande de las tragedias de nuestra generación. Las consecuencias de la pandemia son múltiples, como lo son los aprendizajes. El magisterio mostró toda su fortaleza. No fue necesario que nadie nos mostrara cómo cumplir nuestra responsabilidad. Nos sobrepusimos a nuestros propios problemas. Dijimos adiós a familiares, amigos y colegas. Y así mantuvimos de pie el sistema educativo y a nuestra organización sindical. La sociedad y el gobierno expresaron de muchas formas el reconocimiento a los maestros. Los mensajes de los alumnos y sus familias tienen un valor incalculable. El gobierno nos garantizó, en medio de las fuertes presiones financieras, el salario, las prestaciones y sus incrementos, para que el magisterio siguiera siendo el soporte emocional de que saldríamos adelante de esta crisis. Lamentablemente, nos consta, no todos los mexicanos tienen esa certeza. Una vez más, hago propicia esta comunicación para ratificar el compromiso irrenunciable de representarles con dignidad. Los grandes temas de nuestra agenda para activos y jubilados demandan de la fuerza de la unidad y la solidaridad. Ese es el gran objetivo de profundizar en la democratización integral del CENTE. La participación de todos en la elección y la toma de decisiones será una práctica cotidiana para ratificar que este sindicato pertenece a todos los trabajadores de la educación y que el poder está en la base. Compañeras y compañeros, permítanse no solamente un descanso físico de las agotadoras jornadas, hagan de estas fechas la oportunidad para fortalecer el sentido que tiene el esfuerzo diario. Abracen a su familia, busquen en ella la fuerza emocional para ratificar la determinación de vencer todas las adversidades. Les entrego un abrazo fraterno, personal y de su familia sindical. Mi fuerza radica en su confianza de que lograremos otras muestras de reconocimiento a su entrega que se traduzcan en mejores condiciones de vida para ustedes y los suyos. Palabra de Maestro, que tengan la mejor de las Navidades y que el próximo año sea de salud y prosperidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!